detalles, y si quieres tipo mañana, avísame si mañana tienes tiempo pasado mañana, y hablamos de lo de las elecciones, y te enseño la montaña ya terminada. Segurísimo que sí no tengo muchos planes, Luzu Vale. Estamos todos un poco sin planes Mira, pues si te apetece, además preparo un poco de pizza o alguna cosa, nos juntamos ahí en la mesa, hablamos de las elecciones, tal, o sea, en plan así como la quedada que no podemos tener en la vida real por las circunstancias, la hacemos en el juego. Pues me parece macanudo. ¡Upa! Ok, ok, Auron Yo he escuchado que usted es una persona bondadosa, que es de los pocos que aquí en Karmaland, usted no se mete en líos, y siempre tiene sonrisa una sonrisa que de este Aquí te veo muy bien, toma, mira Mira, mira, claro, es que yo no sabía que esto... Luzu vino a mi casa a darme mi primera etiqueta, eh, mi primera etiqueta yo no tenía nada o había que encontrarlo, no tenía ni idea Grande, Luzu Mira, Frédéric Frédéric de bebé Es Frédéric de bebé La verdad, grande Luzu que ha venido aquí, se ha liado a puñetazos con todo, ha muerto dos veces, pero me ha ayudado tenemos a nuestra mascota Usted vino, me dio una etiqueta no lo olvidaré nunca gracias a usted, Frédéric tiene una etiqueta, de hecho bueno, sí, me entró el pánico y puse un muro pero, pero usted fue la primera persona que, que, que me ayudó Pobre Luzu, lo ha pasado muy mal en Karmaland nunca lo olvidaré Por cierto, te he contado que me voy a presentar al alcalde voy a hacer campaña junto a Mangel Yo te voy a dar el Luzu ¿Sabes cómo se llama nuestro partido? ¿Cómo se llama? Calbox Es un buen nombre, me gusta Calbox ¡No se ducha! Ya más de tres meses he estado haciendo campaña he estado ilusionado he estado intentando ayudar a todos los habitantes del pueblo siempre que lo han necesitado Viva Lolito ha dicho alguien de fondo Oye, no me tires tomates, Mangel Le tiraron tomates y todo ¡Qué feo! Auro no está y acaba de decir en el grupo que su voto es para mí ¡Eh! Leer, leer el grupo Leer el grupo Mira lo que ha dicho Auro Ha dicho Me llamaba cerdo en confianza ¡Me ha dicho Lolito! ¡Mira Luzu cogiendo el Whatsapp para decirme de todo! Es verdad, es verdad Yo te voy a dar el Luzu Pero usted fue la primera persona que, que, que me ayudó y eso quiero que sepa que nunca lo olvidaré Ya, te entiendo Eso debo decir ¡Madre mía! ¡Es un café! ¡Es un café! ¡Hostia, pero esto es un café! ¡Oh shit! Se me ha ido de las manos Un segundo, un segundo ¡Wow! Se nota que vives en Estados Unidos Sí, sí, sí Que allí sois de café potente ¡Wow! Pero que tardo más que entralarlo que en un árbol La madre que lo parió Un segundo Que yo en realidad quería poner aquí las galletitas o los bananas split o alguna cosa de estas ¿Sabes? A ver ¡Madre mía! Ahí, ahora sí Ahora sí Vale Entonces, volvemos Retomamos la conversación ¿No? Ah, sí, sí que tengo el nombre ¡Uh! He salido He salido muy, muy favorecido Me gusta mucho la iluminación Ha salido sexy, ¿eh? Ha salido sexy Y vulnerado Pero ojo Se ha hecho barra spawn Escucha Se ha hecho barra spawn Y ha aparecido en casa de Auron Es que ha dormido en casa de Auron, ¿eh? ¡Uh! O sea que no es un juntito No, no, no No, porque el barra spawn Te lleva siempre al mismo sitio, ¿eh? Creo que este lleva siempre al mismo sitio Seguro Porque tú cuando tienes una cama En plan se te guarda el spawn En tu casa, ¿sabes? Cuando usas una cama de estas de verdad No, no, no No, no